Hola que tal, gracias por su tiempo, gracias por ver este video en esta ocasión vamos a preparar unos ricos, una rica ensalada de nopales que además de saludable es deliciosa también sirve para acompañar algunos platillos como guarnición o solamente así como ensalada aquí tenemos un kilo de nopales, ya están limpios, ya no tienen las espinas y los vamos a picar en pequeños cuadritos ponemos a hervir agua suficiente, que aquí tenemos 3 litros de agua también vamos a utilizar un puñito de cilantro, una hoja de tomatillo un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y dos cucharaditas de sal vamos a picar en cuadritos los nopales aquí listo, ya están picados, el agua ya está rompiendo el hervor los vamos a poner vamos a poner la hoja de tomatillo, la cebolla, el ajo, el puñito de cilantro la sal, revolvemos, vamos a revolverlo bien y dejarlo que rompa en el bol luego ya lo bajamos a fuego mediano y lo vamos a tener a fuego mediano por aproximadamente 20 minutos 20 minutos, ya está listo, puede probarlos lo puede probar antes de apagar el fuego si todavía no están, pero aquí ya están le apagamos el fuego, los vamos a sacar y vamos a colarlos le removemos todo lo demás que le pusimos como el cilantro, la cebolla, la cáscara de tomatillo y los vamos a enfriar debajo del chorro del agua vamos a tratar de ser breves en esto listo, ya tenemos aquí los nopales, ya los escurrimos removimos lo que no eran nopales y lo enfriamos con el chorro del agua ya están listos para juntarlos, mezclarlos con el resto de los ingredientes como ven no tiene baba, eso ayuda mucho la cebolla y la hoja de tomatillo para eso y también para que no se suba cuando esté hirviendo el agua el queso lo vamos a poner al último, perdón aquí tenemos dos jitomates medianos picados eso también es al gusto, quiere ponerle más, le puede poner más eso no cambia tampoco el sabor de eso tenemos media cebolla, esto es como media taza de cebolla blanca picada también al gusto y también tenemos un puño de cilantro que hace como un cuarto de taza ya picado tenemos una, vamos a poner una pizca de orégano seco ya triturado eso le da un buen sabor también le ponemos sal al gusto y pimienta también al gusto depende de como le guste le vamos a poner un poco de aceite de olivo esto también es opcional pero le da muy muy buen sabor ya que lo mezclamos vamos a mezclar bien y ponemos el queso fresco que es queso panela o queso fresco, el que sea de su preferencia vamos a ponerle el queso al último ya solo lo mezcla un poquito prueba de sal y pimienta y la ajusta si así lo desea y listo, esto ya está para servirlo acompañar cualquier cosa o solamente comerlo así es muy delicioso y saludable además se lo recomiendo yo agradezco mucho que haya visto este video y a los que se han suscrito a mi canal los que no, si gustan suscribirse para más videos como este pues adelante muchísimas gracias y hasta el próximo video